Nada, bulla, y grábame, yo nunca voy a entrar con el estudio Prende esta, prende esta vaina a hablar Te voy a contar mi historia Espera, coño Más sin dona que es Me encanta ¿Dónde están las mujeres costeras? Esto sí que no te puedo confiar, charlatán La casa vieja escuela, papá B.A.B.A. B.A.B.A. B.A. B.A. C.O.N. Dice así Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número, identidad secreta Cuesta mi foto, escondida en la cabeza Y cuando llega el weekend quiere decirte mi receta Que te dé Coqueta, 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 coqueta 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 Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Oye, búscalo en YouTube en los próximos días Ustedes van a estar por ahí en YouTube Suba el micrófono un poco Esto está grabando Viene marquita, viene marquita 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 Oye, párate eso, párate eso. Ya ¿Cuántas veces le gusta las cenetas? Otra, otra más, otra más, otra, otra. Vamos a probar, vamos a probar. A continuación, espetá, Vaya, 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 v Más hombre, no hay mujer aquí, ¿dónde están las mujeres? Vaca, vaca, fondo Me voy a preguntar por los hombres porque a mí no me gusta el de siempre Vaca, fondo A mí no me gusta aburrir aquí, ¿sabes lo que te digo? Vaca, 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 vaca Asegueta, 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 asegueta ¿Qué canción ustedes quieren que yo les cante pida? ¿Qué canción ustedes quieren que yo les cante pida? Otra, otra más, otra más, otra más Vamos a probar, vamos a probar El nene sí lo sabe hacer El nene sí lo sabe hacer El nene sí lo sabe hacer Bien solitao como tiene que ser Bien bosquita Bien solitao como tiene que ser Bien bosquita Bien solitao como tiene que ser El nene sí lo sabe hacer Bien solitao como tiene que ser El nene sí lo sabe hacer Las que son solteras que me griten Aseneta... para los hombres... Cargobo Nani! B BundaКellan B BundaKellan Bien Bosca Bien Bosca De nuevo lo siento la con soladero Pa' que sea pa' cabrón Pa que sea pa' cabrón Prelaquera Total Prelaquera Total Prelaquera Total Al Callao PDIF qualidade Pellaquera 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 Total ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los pitajos? Acerepa, acerepa, acerepa Bueno, aquí está Posquita, Posquita